Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 25 y esta vez Kenobi enfrentándonos a New Nation. Probablemente muchos de ustedes ya sepan el resultado porque pues fue la guerra de ayer, bueno antier, fue la última guerra. El chiste es que pues no la pudimos subir el día de ayer. Bueno, me tocaba el camino 5 en la primera sección, en esta ocasión me tocó traer a Guillotina 2099, nada que ver comparado, bueno ya tiene muchísimo rato que no la traíamos como atacante. Y pues en esta ocasión me tocó traerla porque me tocaba bajarme a un subjefe en el nodo de rabia, que luego van a ver. Entonces, ¿cuál era mi misión aquí chavos? Era conseguir el alma de Guillotina que es conseguir el combo número 100. ¿Cómo se obtiene eso? Si ustedes se preguntan, pues obviamente pues tengo que terminar la pelea con el especial 3. Siempre y cuando mi especial 3 mate al Rino, voy a conseguir el alma para la siguiente pelea y así consecutivamente si quiero mantenerla tengo que siempre terminar con el especial 3. Por eso es que a lo largo de la pelea no utilicé ningún poder para nada y bueno, entonces ahora tengo que estar pendiente de que tenga mínimo mínimo 5% de vida para poder utilizar el especial 3 en este Rino. Por eso es que no utilicé para nada mi especial 3. Dije, tengo que quitarle esa protección y luego tirarle mi especial 3 para que no haya ningún problema. Esa protección que él tiene es porque le hice más daño de lo que podía recibir porque estaba bien potenciado en esta guerra. Y bueno, esperé justamente a que tuviera 1% de vida chavos, porque como tenía la protección, el daño que iba yo a hacer se iba a reducir. Entonces no sé si el especial 3 que iba a tirar con Guillotina, que se supone que si tiene menos del 5% se muere, iba a haberse contrarrestado. Entonces no me arriesgué y dije, venga, pum, se murió ese Rino, conseguimos el arma, no perdimos casi nada de vida. Y ahora sí nos tocaba el camino 1 en la sección 2, me tocaba bajarme a esta Capitana Marvel Movie. Aquí utilicé a Quake obviamente porque Quake anula lo que es el nodo local de Ímpetu, que si no le bajo el 25% de vida en creo que 20 segundos o 15 segundos, no recuerdo bien. Activa una regeneración y esa regeneración se ve potenciada porque también creo que tiene un nodo local que potencia todas las habilidades regenerativas del defensor. Y bueno, vieron, aquí al final se terminó aplicando una regeneración que le curó más o menos algo de vida, pero pues afortunadamente no pasó a mayores, no se curó tanto. El daño que le fuimos haciendo con la conmoción se fue nivelando y bajamos esa Capitana Marvel que era lo importante a la primera. Y ahora nos tocaba en el segundo nodo bajarnos a Doctor Doom. En este nodo, chavos, ya saben que yo, al menos en lo general, no me arriesgo, bueno, por lo general no me arriesgo al Quakear a este güey y utilizo el método de parada, ¿ok? El dejar que eluda Quake por su habilidad y hacerle parada. ¿Para qué? Para que no active yo ninguna habilidad, ninguna ventaja. Y como se fijaron ahí, activé yo destreza. ¿Por qué? Porque vi que en el momento en que la conmoción estaba activa, o sea, todavía estaba activa, cuando Doctor Doom ya se había recuperado. Entonces, eso es lo que hice y me ahorré un poco de vida. Nos bajamos a la primera y chéquense en esta pelea contra Sasquatch. Mi estrategia aquí, chavos, era activar el aturdimiento, perdón, conseguir la destreza cuando Sasquatch fuera en un aturdimiento para que así ya no se curara. Por eso es que, porque también este nodo es nodo de Buffett, cada que activas una ventaja se cura el enemigo. Entonces, como la conmoción está activa, pues se anula esa habilidad. Entonces, eso es lo que hice, pero afortunadamente para mí se recuperó antes el Sasquatch porque tienen flexibilidad al 5 de 5, así despliegan. Entonces, eso ayuda para que se pueda, pueda mantener la conmoción cuando está aturdido y así conseguir la destreza y que no se curara. Era un Sasquatch rango 3 también, obviamente, y nos bajamos a ese Sasquatch sin problema, minuto y 40 segundos aproximadamente. Y ahora sí, me tocaba bajarme a este Hit Monkey. Active potenciador tecnológico, chavos, no por esta pelea, sino por la que seguía, ¿ok? Entonces, una vez ya teniendo combo con guillotina, ¿qué es lo que tenía que hacer? Solamente golpearlo, dejar que, eh, eludir sus especiales 1 y no me arriesgué porque cada que él utiliza especial 1, tú puedes, este, automáticamente atacarlo aquí, vean. Aquí lo puedo atacar, pero decidí no hacerlo, chavos, porque la guerra estaba muy cerrada. Eh, en este momento que estábamos, que me estaba yo moviendo, creo que íbamos 4 a 4. Eh, entonces estaba muy cerrada, chavos, la, la guerra fue malísima de parte de las dos alianzas. O sea, sí, malísima, los dos, las dos alianzas jugamos re mal. Y bueno, entonces, por eso es que no me estoy arriesgando para nada en esta pelea, chavos. Cada que utilice el especial 1, no estoy yendo a atacarlo. Podría ir fácilmente, obviamente, no lo estoy haciendo. Eh, tengo 5 minutos para pelear, entonces, tengo más de 100 de combo con guillotina. Es obvio, obviamente, que se va a morir sin problema este Hitmonkey, siempre y cuando no la riegue. Porque si la llevo a cagar solamente una vez, me puede matar. Entonces, aquí incluso, y intenté conseguir el combo con guillotina, pero no lo conseguí. Porque justamente el último golpe que le di, terminó matándolo. Y, pues, ya no pude utilizar mi especial 3. Y bueno, ahora pasemos a la siguiente pelea. Si se preguntan, chavos, por qué con guarlo conseguir luego, luego una barra de poder es por sus habilidades. Bueno, mejor dicho, por la sinergia con guillotina, ¿ok? Esa sinergia me permite prácticamente como purifico las desventajas de las suicidas, las convierte en poder. Esto, antes, esta sinergia estaba súper chitada, ¿eh? Porque no solamente era una vez por pelea, sino a lo largo de la pelea. Y, ¿se acuerdan que luego guillotina conseguía especial 2 tras especial 2 tras especial 2? Bueno, igual guarlo pasaba así con eso, no sé si se acuerden. Y, pues, sí, entonces, por eso es que conseguí poder al inicio. Ya me he bajado guar a void en este nodo sin ningún problema. Y, pues, vean nada más qué bonita pelea estoy teniendo aquí. Estoy siempre tratando de mantener cerca mi combo número 10 para quitarme automáticamente la desventaja. Porque recuerden que para quitarte las desventajas que te va aplicando void por su habilidad, tienes que terminar siempre en el combo número 10. Eso quiere decir 10, 20, 30, 40, 50, etcétera. A como vayas avanzando en tu combo. Y, vean, ah, sí, íbamos 5 a 4. 5 a 4 íbamos ganando en ese punto cuando me terminé moviendo, chavos. Y, como están viendo en este momento... Sí. Empate. Terminamos empatando contra New Nation, amigos. No ha sido la peor guerra que hemos dado. Porque, sin dudas, la peor guerra que dimos fue contra AGTG, que morimos 9 veces en total. Pero morimos 6 veces contra New Nation. Nosotros para... Nosotros ya dábamos la guerra por perdida. Porque íbamos 6 a 4. Nosotros teníamos más... No, de hecho, New Nation tenía más exploración. Pero sí, entonces, después de ellos la cagaron. Luego la regaron en darle al jefe con un luchador que no deberían de haberle dado. Y terminaron 6 a 6. Les faltaban como 6 nodos a ellos. Y, al final, no terminaron muriendo ninguna vez en esos 6 últimos nodos. Y quedamos empatados, chavos. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos alianzas perdemos. ¿Ok? Ninguna de las dos alianzas consigue el bonus por victoria, que son 50 mil puntos. Prácticamente es una derrota para ambas alianzas. Y se acuerdan que yo les había comentado que tenía que ganar... O sea, que la alianza que ganara entre New Nation y Kenobi todavía podría aspirar por el primer lugar en esta temporada. Pues ahora que prácticamente ambas perdimos, todavía continuamos en el puesto por el primer lugar. Pero, pero, es difícil, chavos. O sea, es más difícil de lo que pudo haber sido si ganábamos contra esta alianza. Eh, no perdemos la esperanza porque, pues, ya saben que la esperanza muera al último. Es increíblemente difícil conseguirlo. Eh, afortunadamente para nosotros podría decirse que no es tan difícil como en temporadas pasadas. Porque, eh, primer lugar y el tercer lugar son dos alianzas completamente nuevas. Eh, no les ha tocado enfrentarse a ninguna top porque tenían potenciador, eh, de guerra muy bajo. Entonces, es difícil que el sistema de matchmaking de Kabam los, eh, junte contra nosotros o contra cualquier otra top alianza. Entonces, no se han enfrentado, no han tenido una guerra increíblemente difícil por la cual puedan llegar a perder. Entonces, hay esperanza en ese aspecto de que se puedan enfrentar a nosotros o a otra, o a cualquier otra alianza top y lleguen a perder. Y allá es donde nosotros vamos a ir escalando poco a poco. Porque el primer lugar, tercer lugar y cuarto lugar son alianzas completamente nuevas que nunca han estado en el top 3. Y después de ello seguimos nosotros. Porque el segundo puesto es ASR. Entonces, ese va a ser el gran reto, chavos. Ya los vencimos esta temporada una vez. Tendremos que derrotarlos nuevamente y que después, tal vez, pierdan otra guerra con otra alianza top. Todo es posible, chavos. Así que, bueno, quedan poco, creo que cuatro guerras, cinco guerras, no sé muy bien. Pero, pues, bueno, espero les haya gustado este video, chavos. Ya saben que si fue así pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activen la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y, bueno, ¿podrá Kenobi lograr esta hazaña? O no. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.